Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la sesión plenaria que cierra esta tarde. Esta sesión plenaria trata temas sensibles que en la sesión de apertura comentamos y que hacen fundamentalmente al motivo de esta reunión que es la sostenibilidad de la industria energética en nuestro continente. Esta sesión va a tratar sobre los problemas de acceso a la energía, tarifas, subsidios y temas sociales vinculados a esto. Creo que son temas muy importantes que como en algún momento comenté en mi presentación en la apertura no forman parte en muchos casos de la agenda política en muchos países y que en estas reuniones merecen ser profundizados y tratados y en la medida de lo posible transmitidos a quienes nos acompañan en nuestras tareas cotidianas. También Bicalo decía que este es un proceso de transición desde una economía de combustibles fósiles hacia una economía con energías más amigables con el medio ambiente y con el futuro. Para hablar de estos temas tenemos un panel de lujo, va a comenzar Astrid Martínez, Astrid es investigadora asociada a FEDESARROYO, doctora en Economía de la Universidad de Campiñas en Brasil de la UNICAMP y fue presidente de la empresa de Energía de Bogotá. También nos acompaña el doctor Fernando Navajas, Fernando es un amigo y un economista de nota en la Argentina, es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, una institución, digamos, muy mencionada en nuestro país en estudios que tienen que ver con temas económicos y energéticos y es doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Y va a cerrar el panel el ingeniero Luis Alejandro Camargo, que es ingeniero electricista con formación jurídica. Es gerente general del operador del mercado eléctrico en Colombia, de XM, que es filial de ISA. Máster en Ciencias de la Computación de la Universidad de Essex en Inglaterra. Así que los dejo con los panelistas. Astrid, bienvenida. A pesar de esta bienvenida, tengo que decir a los penalistas que tienen 20 minutos cada uno y por allí hay alguien que levanta los carteres mostrando tarjetas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación a la A, T y ADE. Voy a hacer una presentación sobre los, a partir de unos trabajos que se hicieron, que están en curso todavía, contratados por el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Mundial, que se llama Una Estrategia Nacional de Infraestructura. De ahí he tomado dos trabajos, uno de Isaac Diner, uno de nuestros anfitriones, y de Iván Mario Giraldo, que hicieron unos trabajos sobre energía eléctrica, gas natural y GLP. Estos trabajos tienen, además del capítulo social que es al que yo me voy a referir acá, un análisis de la relación de estos sectores con el crecimiento, un análisis de las necesidades financieras de cada uno de esos sectores de inversión y del marco regulatorio e institucional. Pero me voy a concentrar acá en la parte, en el capítulo social. Esto es una reedición de un trabajo que se hizo en 2004 por el Banco Mundial, que eran desarrollos recientes de la infraestructura en Colombia, de los cuales hubo unas recomendaciones y algunas de ellas se alcanzaron a implementar y están mostrando resultados diez años más tarde. En particular, voy a referirme a un trabajo de Marcela Meléndez, que en esa ocasión estaba vinculada a FEDESARROYO. En FEDESARROYO se hicieron dos trabajos sobre Bogotá y Cundinamarca, con análisis de la demanda y la oferta de gas natural y de electricidad para Bogotá y el área de influencia de Bogotá. Y también se hizo uno para agua y saneamiento. Entonces, voy a tomar… Esta presentación también está informada de parte de ese trabajo, en donde trabajé yo y Jairo Núñez especialmente en lo que tiene que ver con las dimensiones de pobreza, de subsidios, de focalización. Un trabajo de Mónica Parra, que también está citado en el trabajo de Isaac Diner. Para hablar de los aspectos sociales de la prestación de los servicios públicos en Colombia, es necesario referirse a la Constitución Política de 1991, que para la gente de Colombia puede ser alguna información redundante, pero tenemos invitados de otras partes del mundo y por eso hago esa mención. El Estado Social de Derecho, en lo que tiene que ver con nuestro tema, propone y procura el acceso de toda la comunidad, acceso universal y cobertura universal a los servicios públicos. El marco legal está contenido especialmente en la Ley 142 de 1994, que cumplió 20 años recientemente, y a esa ley, aunque debería hacersele algunos ajustes, siempre todas las reformas que se proponen en los gremios del sector se ocupan de que no se dé ese debate en el Congreso, porque algunas de las reformas que se incluyeron ahí pudieran ser objeto de una contrarreforma y no se desea eso. También en los planes de desarrollo, que son leyes de la República, se han contemplado algunas normas sobre los precios y tarifas de servicios públicos. Y también se crearon unos fondos de subsidios y redistribución de ingresos en municipios. En estos últimos años, como vamos a ver, ha aumentado la cobertura, además de la eficiencia, la supervisión, la solvencia financiera de todas las empresas de servicios públicos, porque en esa misma ley se crearon las superintendencias y las comisiones de regulación. También aumentó la población cubierta con subsidios. A pesar de que hubo una reducción de la pobreza en estos últimos 10 años, que se pasó de 49.7% de la población que era pobre hace 10 años, a los indicadores de hoy que son del 32, 33%. Durante estos años, pues siempre ha habido déficit en los fondos de subsidios y redistribución de los ingresos. Y después de 20 años de la ley, todavía hay retos medianamente importantes en materia de cobertura y sobre todo de focalización, así como algunos impactos financieros que tienen algunas fuentes de los fondos que financian las coberturas en los balances de las empresas y alguna presión fiscal. En los 20 años de vigencia de la ley, como les decía, ha aumentado la cobertura en energía eléctrica, estamos en 98.2%, hubo un aumento desde 1997, que estaba en 93%. En gas natural estamos en 58.9% y la población que no tiene ningún servicio pasó del año 97.5% de la población que no tenía ningún servicio público a 1.2% en la actualidad. Aquí en este cuadro, pues tengo también indicadores de otros servicios públicos como acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y teléfono. Hay un reto en lo que tiene que ver con lo que llamamos aquí el resto, que es lo que está por fuera de las cabeceras municipales, que uno podría decir que es una aproximación a lo rural, en donde en energía eléctrica sí hay una alta cobertura del 92.6%, pero por ejemplo en gas natural solamente 9.8% y en acueducto, aunque no hace parte de esta presentación, pero sabemos que es un bien meritorio, un servicio al que todo el mundo debe tener acceso, tiene solo 58.7%. Hay un reto también importante en que aún se sigue usando la leña y esto lo traemos acá en relación con lo que vamos a ver más adelante sobre el gas propano o GLP. Tenemos que del total de hogares del país, un 12% todavía sigue usando leña para cocción de alimentos y que en el resto del país, en lo que llamamos, digamos, lo rural, un 50% de la población, 51% de la población todavía usa la leña. Entrando en el sector de energía eléctrica, los subsidios que están previstos por la ley cubren los estratos 1, 2 y 3. Esto de estratos es importante para lo que vamos a reflexionar después de si es una adecuada herramienta de focalización y esos porcentajes previstos para los estratos que son 60, 50 y 15% del costo unitario se hacen teniendo en cuenta el consumo de subsistencia, que eso está establecido por la unidad de planeación mineroenergética con diferencias para ciudades, territorios que están por debajo de mil metros y para los que están por encima de ella. Las contribuciones, el estrato 4 paga el costo unitario pleno y hay un sistema de subsidios cruzados mediante el cual hay subsidios para los estratos más pobres y los estratos altos pagan un sobreprecio del 20%, estratos 5 y 6 y el sector comercial. En el año 2010 se desmontó la contribución del 20% aplicada al sector industrial porque respondiendo a una presión del sector en el sentido de que esa contribución le quitaba competitividad frente a otros sectores industriales de la región. Eso se eliminó en 2010. Los beneficiarios del subsidio, bueno, los comercializadores son los que recaudan esas contribuciones, las empresas en su respectivo mercado lo cruzan con los subsidios y hay unas empresas que son deficitarias y otras que son superhabitarias. Lo que sea deficitario será cubierto por el presupuesto nacional pero en ese trámite las empresas incurren en un costo financiero porque le reconocen un tiempo más tarde la diferencia. Las estadísticas en 2013 muestran que los beneficiarios del estrato 1 fueron 3 millones y algo, los del estrato 2 4 millones de usuarios, o sea hogares o el nombre de la factura y el total fue de 9.4 millones de usuarios beneficiados, tanto del sistema conectado como el no interconectado, de 12 millones de usuarios que hay en el consumo de energía eléctrica, o sea el 79%, casi el 80% de los usuarios están subsidiados cuando la pobreza es de menos del 33% de la población. Entonces son mensajes que vamos a recoger más adelante. En estos años, entre el 2006 y 2013, subieron los subsidios por estrato para el estrato 1, 2 y 3 en forma permanente a pesar de la evolución de la situación social que estaba requiriendo tal vez menos subsidios. En energía eléctrica, los indicadores de cobertura aquí los muestro un poquito más desagregados, pero no me voy a detener ahí porque ya les comenté. Sí es interesante mostrar que la participación del gasto de la electricidad de los hogares en el ingreso por estrato, pues como era de esperar, representa una mayor proporción del ingreso en los estratos bajos que en los estratos altos. Esto en principio sin saber si toda la gente que está en los estratos de los 1, 2 y 3 que son los de, se supone, menor ingreso están bien clasificados. En el estrato 6, pues claro, el gasto en energía eléctrica representa apenas el 3% del ingreso, mientras en el estrato 1 representa la quinta parte. En cuanto a gas natural y gas propano, la evolución de la cobertura entre 1997 y 2013, que son los datos que tenemos aquí para gas natural y GLP, nos muestra que ha aumentado la cobertura de gas natural del 19% al 59% en el mercado residencial y que el 73% de las cabeceras municipales están cubiertas con el servicio de gas natural. Mientras que en GLP hubo una reducción de la participación del mercado de 32 a 26% y que, pues, lo que también podemos destacar de esta gráfica es que en los municipios o en el resto hay una mayor cobertura de GLP que de gas natural, que también suelen ser zonas no interconectadas con dificultades de conexión. Haciendo un zoom para 2012, entonces tenemos que el total de coberturas, el 59.3, es para, de los hogares, está cubierto con gas natural y solo el 25% con GLP y que, en lo que estaba diciendo que el resto, tenemos un 38% de cobertura de GLP y solamente un 9.1% de gas natural, que es llevada en general a través de gasoductos, infraestructuras que requieren inversiones altas o, más recientemente, bajo la forma de gas natural comprimido. Por regiones y por estratos que tenemos en este gráfico, tenemos las cifras, los indicadores para 2008 y 2013 de gas natural y de GLP distribuido en las distintas regiones del país. La más alta barra, las azules, es de Bogotá y la más baja, es de la zona Pacífico, que es la zona más pobre del país. Los estratos 1, 2 y 3 constituyen el 85% del mercado cubierto por gas natural. El mayor crecimiento se dio en el estrato 1, con un crecimiento del 11% y por estratos, si ustedes ven la conformación de los estratos en la parte derecha de la gráfica, verán que a la derecha de cada grupo de barras están los estratos altos. Está el estrato 4, que es verde, que es el que no recibe subsidio ni paga contribución y esos otros dos más pequeñitos son el 5 y el 6. Esa proporción de la población ha tendido a ser más estable que la proporción contenida en los otros estratos. En el estrato 2, es el amarillo, que es el más importante de todos, pero también hay un crecimiento del estrato 3. El tema de estratificación merece, como otra conferencia, pero les voy a hacer un par de menciones de por qué esa evolución de los estratos en Colombia, en las ciudades de Colombia, a pesar del crecimiento y de una elevación del ingreso per cápita en los últimos 20 años. ¿Cómo se financian tanto los subsidios que tienen que ver con la capacidad de pago de los usuarios como de las coberturas en Colombia? Pues se financian con una combinación de recursos de presupuesto del Tesoro Nacional o de las entidades subnacionales y con unos fondos sectoriales que en el caso del sector eléctrico son muy importantes. En el año 2000 se creó el Fondo para las Zonas No Interconectadas, que supone una contribución de un peso por kilómetro despachado, mes, hora, perdón. El FAER, que es para las zonas rurales interconectadas, el PRONE, que está financiado con recursos del FAER y con el LAC y el FOES, que es un fondo de energía social que es para mercados subnormales o mercados que tienen un registro de pago no satisfactorio. En Gas Natural también hay un fondo, un fondo especial cuota de fomento que se le creó en la ley 401 del 97 que representa 1.5% del ingreso del transportador de gas y que en 2007 se elevó al 3%. Todos estos fondos, además del propio de subsidios y redistribución de ingresos, que es a donde van los subsidios cruzados, financian la expansión de la infraestructura y de los subsidios. El balance de los subsidios y las contribuciones entre 2006 y 2012, pues lo que muestra es un déficit acumulado, que son las barras azules que van creciendo a través del tiempo. Entonces, aquí vamos a tener un problema fiscal a considerar. El fondo de solidaridad del gas natural, en la parte azul de abajo, tiene lo que son las contribuciones sectoriales a ese fondo, con los cuales se hace cubrimiento de gas natural en las áreas de influencia cercanas a los gasoductos troncales, pero el azul más claro representa aportes del presupuesto nacional. Todos estos indicadores relacionados con los aportes del presupuesto nacional nos deben llamar la atención en la medida en que, como se comentaba en el caso de Brasil, una cosa es cuando estamos en una época de altos precios del petróleo para estos países que tienen exportaciones importantes de petróleo, con respecto de la situación fiscal y de la financiación de estos subsidios y de toda la política social relacionada con estos sectores. Y otra cosa será cuando empiece a manifestarse, que en el caso de Colombia ya se empezó a manifestar, una restricción fiscal creciente. Los subsidios, este fondo de solidaridad y redistribución de ingresos mostró déficit desde el principio, en parte porque hay una distribución muy inequitativa del ingreso y en parte por la característica de la estratificación que hace que en esos estratos 1, 2 y 3 estén el 79% de los hogares. Después de la eliminación de la contribución industrial en 2010, a donde iban las contribuciones del sector industrial, esas contribuciones en 2004 representaban el 53%, después pasaron a representar apenas el 18%. Entonces no hay almuerzo gratis, como decimos los economistas, si usted elimina una contribución en un esquema de subsidios cruzados, pues va a tener que tener los recursos del presupuesto nacional que lo financien. Había hablado ya del costo financiero de las empresas y de la situación fiscal. El gran tema de esta problemática es la focalización. Estudios como el de Parra muestran los problemas que tiene la focalización en la medida en que los estratos 2 y 3 tienen en un 40% y en un 35% hogares considerados no pobres. Y además, también en el estudio de ella muestra que 20% de los hogares pobres que tienen acceso no usan el servicio de electricidad. que es un hallazgo un poco sorprendente, me parece un poco alto a la luz de los estudios que hicimos sobre Bogotá, donde esa proporción era apenas del 5%. Pero es que Bogotá también es como una isla en el país, entonces en términos de actividad económica y de indicadores sociales. Otra dimensión que hay que retomar para hacer todo lo que tenga que ver con reingeniería del instrumento y ser más acertados en la asignación de los recursos, es que esos subsidios se calculan sobre el consumo de subsistencia y hay varios estudios que hacen la reflexión, en particular el DISAG, pero él cita otros estudios también que dicen que ese consumo de subsistencia es muy alto. De hecho, muchos hogares consumen menos, en su factura, consumen menos que lo que está establecido como un consumo de subsistencia. Y además, tiende a ser permanente a pesar de que los cambios en los hábitos, en la eficiencia energética, etcétera, aconsejarían que fuera algo más variable. Entonces, ya para terminar, quiero resumir diciendo que en la agenda lo que queda es la dimensión o la tarea de mejorar la focalización. Hay trabajos que exploran avenidas, en Colombia hay un sistema que se llama el CISBEN, que parece ser más eficiente en la focalización, pero también tiene otros problemas. Entonces, la recomendación es combinar estratificación y CISBEN. O sea, usted es de un estrato por las condiciones de su vivienda, por las condiciones de su barrio, y es de un desil de ingresos por el ingreso de los miembros del hogar. Y no necesariamente las dos dimensiones coinciden en el mismo espacio y para el mismo hogar. Los municipios, a través del tiempo, de los últimos 20 años, ellos tenían que hacer la estratificación con base en unos indicadores técnicos dados por el Departamento Nacional de Planeación. Pero esos criterios no fueron establecidos en el detalle y esto le ha dado mucha discrecionalidad a los municipios. Y los municipios quieren tener más gente en esos estratos para que las gentes y los hogares dependan más de los ingresos públicos y eso se manifieste a la hora de las elecciones. Entonces, habría que estudiar un mecanismo para incentivar a los municipios a mejorar la estratificación, a hacerla más concordante con la realidad de los ingresos de los hogares, en la medida en que uno ate estas o haga las transferencias de los recursos para subsidios a los municipios dentro de un paquete del que ellos tienen que sacar también las fuentes de otros gastos. En esa medida, ellos van a estar interesados en tener menos población cubierta por los estratos que tienen subsidio. El otro aspecto de esta discusión es si es mejor hacer subsidios a la demanda o subsidios a la oferta. Pregunta abierta, que no puedo abordar en este momento, pero tal vez para las preguntas o comparando con las experiencias de otros países. También se discute mucho si los fondos deben ser sectoriales aportados por las empresas o por el kilovatio despachado, porque eso crea distorsiones a la hora de hacer inversiones o si debe todo subsidio, toda política social financiarse con recursos de presupuesto público para que sea más transparente y mejor diseñada la política social. La política social debe tener clara fuente fiscal y en esa medida los gobiernos también tienen que poner un techo a lo que ofrecen a sus gobernados. Pero resulta que el nuevo plan de desarrollo que se está discutiendo ahora trae unos artículos donde suben las contribuciones de estos fondos al doble de lo que está establecido. El director de planeación en una de las socializaciones dijo que él era consciente de que eso incrementaba el costo Colombia, pero que no había otra manera de financiar la cobertura rural y en un escenario de negociación de paz eso era importante. Como les dije, pensar o establecer criterios para el consumo de subsistencia que puede entonces bajar la base sobre la cual se calcula el subsidio. Hay un tema especial que es por qué el GLP no cuenta con los mismos incentivos que el gas natural. En el trabajo de Iván Mario hace un llamado a que los recursos del Fondo Especial de la Cuota de Fomento de Gas pudieran ser usados también para ampliar la cobertura del GLP y no lo están haciendo. Y por último, hay puesto simplemente el de sería bueno que los usuarios disfrutáramos de las mejoras en eficiencia en la prestación de los servicios públicos y de esa manera las tarifas serían menores, pesarían menos en el ingreso de los hogares y habría menos necesidad de subsidiar para garantizar el acceso de los más pobres a este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias Astrid. Una simple información, al final de la presentación de cada panelista vamos a tener una ronda de preguntas. Vamos primero a esperar todas las presentaciones. Fernando, este es el de este que está acá. Cinco de la presentación. Gracias. Bueno, un placer estar acá y gracias Gerardo y también un honor estar con los panelistas que me acompañan. Yo voy a hablar en castellano y decidí tener un apoyo de la presentación en inglés para que sea menos tortuoso para la gente que tiene que seguirme. Trabajo, como dijo Gerardo Enfiel y soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y quisiera empezar con dos datos puntuales, hace apenas tres o cuatro semanas el Fondo Monetario lanzó un paper de varios autores, ahí está Divela como uno de los principales autores, que hace la más extensa medición de los subsidios a la energía en América Latina. La forma en que yo lo clasifique, que acá es grande, es arbitraria. Argentina tiene casi cuatro puntos del PBI en subsidios. En azul son fuels, o sea, acá está gas natural y combustibles líquidos para transporte. En rojo es electricidad. Bolivia tiene seis puntos, a mi juicio, con algunos problemas de medición, en la forma en la cual el fondo tomó el caso de Bolivia. Pero los más grandes que no están acá también son Venezuela y Ecuador, que son vecinos de este país. Colombia está escondido acá, según el paper del fondo del mes pasado, tiene 0,2% del PBI en fuels y 0,2% en electricidad. Brasil está acá, tiene más fuels que electricidad. Y este grupo que está acá es muy interesante porque es Centroamérica, son ocho países del ritmo más República Dominicana, que tiene un nivel promedio similar al de estos países de América Latina. El promedio total de América Latina es cercano al 1,7% del PBI, pero la estructura de los subsidios en Centroamérica es esencialmente sesgada hacia energía eléctrica. Esto coincide con un paper de izquierdo y otros del año 2013, de hace dos años atrás, en donde se hace una medición bastante precisa y bottom up de los subsidios vinculados con las transferencias del gobierno central, que dan alrededor de 1,2% del PBI para todos los países, siendo República Dominicana el caso más fuerte. Pero lo interesante del trabajo de izquierdo es que demuestra la importancia de los subsidios en las transferencias del gobierno hacia el sector energía, muestra la importancia del subsidio eléctrico como porcentaje del subsidio total y de las transferencias, muestra la importancia de los subsidios a los sectores residenciales y muestra un problema de focalización, es decir, filtración del subsidio hacia sectores no pobres. O sea que de alrededor del gasto total en energía que hace Centroamérica, aproximadamente la mitad son transferencias no deseables residenciales a sectores. Entonces, empezando con estos dos datos y fuentes de inspiración, déjenme pasar esto rápido y déjenme ir a una definición bastante brusca, grande, digamos, de lo que yo voy a llamar subsidios. Básicamente los subsidios son, tómenlo como la diferencia entre los precios que, los costos de oportunidad de la oferta y los precios que paga la demanda, este es el álgebra que tengo, donde P es el precio de la commodity, es el precio de la energía, es el precio de la energía eléctrica a nivel del mercado mayorista de energía eléctrica, el precio del gas en boca de pozo, el precio de fronteras, si ustedes quieren, de los combustibles transables. T es lo que vendría a ser el margen de distribución y de transporte en gas y en electricidad, o todo el margen del downstream en combustibles líquidos. Uno más T son los impuestos. Y Q es lo que paga la demanda. Es decir, si la demanda no paga estos precios e impuestos, donde el asterisco significa que son valores de costo de oportunidad, los economistas decimos que podemos definir un subsidio y multiplicando eso por las cantidades que dependen del precio que paga la demanda, y dependen del stock de capital que tiene la demanda en términos de determinar su consumo de energía y su eficiencia, acá al lado, en este momento estamos teniendo una sesión sobre eficiencia energética, justamente, lo que ocurre es que tenemos esta medición. Esta medición puede descomponerse en el sentido de que sacando los asteriscos, esta diferencia que está arriba son los verdaderos precios, los precios observados, precios al productor, márgenes de transporte y distribución, impuestos, precio que paga la demanda, brecha entre los precios que reciben los productores y el costo de oportunidad, cuando los combustibles líquidos no están a valores de frontera, cuando los precios que perciben los productores en los mercados mayoristas no reflejan los costos de oportunidad a largo plazo. Lo mismo con las tarifas, es decir, lo que vendría a ser los costos de oportunidad de la transmisión, y lo mismo con los impuestos, todo esto multiplicado por las cantidades y uno puede descomponer esto. El primer término es lo que uno llama normalmente fiscal subsidies, o sea, están más vinculados con government transfer, si eso no lo está pagando nadie, lo va a estar pagando seguramente la demanda, por supuesto que eso me va a llevar a una lista de consideraciones que voy a tocar. Los primeros van a ser los subsidios fiscales, el segundo punto el financiamiento, el tercero los apartamientos en materia de subsidios que no tienen correlato con los datos fiscales, pero sí son claros en materia de intervenciones en los mercados mayoristas, intervenciones al downstream o transporte y distribución, en América Latina son importantes en varios casos, impuestos que están afuera de los valores óptimos, luego me voy a ir a temas sociales, incidencia, acceso, Astrid estuvo hablando bastante de esto, en el caso Colombia hay algo de pricing, y por último voy a dejar una palabrita nada más al final sobre energy efficiency si el moderador del tiempo no me echa antes. Subsidios fiscales son estos que aparecen acá, son importantes cuando uno quiere medir, pueden estar en el budget o estar afuera del presupuesto, pueden ser consistentes o no con los datos fiscales y los datos estadísticos, o sea que uno mide cuestiones fiscales y eso no tiene que ver. El fondo, por ejemplo, es la mejor cobertura, el paper de hace pocas semanas sobre las transferencias fiscales, sobre los subsidios, en términos de definiciones de precios, pero tiene alguna debilidad en la conexión con las estadísticas fiscales. Izquierdo es más un public expenditure review, que bien o mal se gasta en energía, yo acabo de hacer un paper sobre energía en Argentina porque es una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento con consecuencias macrofiscales, o sea, básicamente para la estabilización y la macroeconomía. Esto lo voy a pasar rápido, pero hay dos temas importantes que uno tiene que mirar en la cuestión fiscal. Hay todo un capítulo que se llama ingresos tributarios perdidos, o sea, cuando uno interviene en los mercados, cuando uno hace algún otro tipo de transferencias, el Estado puede estar perdiendo dinero de alguna manera, claramente si uno pone los precios mayoristas por abajo. Hay estimaciones hechas por esto y lo que no hay en la mayor parte, algo el fondo ha medido en esto, lo que no hay son efectos intertemporales de los subsidios fiscales. Solamente hay un paper de Plante del año 2014, ahora publicado en el Journal of Development Economics, que es un modelo macroeconómico bastante interesante en el respecto. Dejenme ir a la cuestión del financiamiento, el financing. Fondos de estabilización, Chile, Colombia en la parte de combustibles líquidos, después de unas reformas hechas en los años 2000, hay un paper de la OECD, García Calderón del 2013, Perú. Financiamiento afuera del presupuesto y escondido a través de operaciones cuasi presupuestarias. El fondo en el paper de hace poco menciona estas dificultades para tratar de encontrar, es una especie de forensic, encontrar esto desde el punto de vista fiscal. Brasil tiene muchas de estas cosas en operaciones diversas. Money printing o uso de Central Bank Reserves, Argentina, Venezuela, por excelencia. Impuestos distorsivos, que uno puede estar usándolos para tratar de financiar los subsidios. Bueno, plante 2014, este paper que le decía el Journal of Development Economics, es un presupuesto intertemporalmente balanceado con efectos alocativos, o sea, efectos asignativos. Subsidios cruzados. Recién vimos una clase de subsidios cruzados en Colombia. Ahí ella mencionaba el paper de Meléndez en FEDESARROYO y algunos otros papers. Hay un paper interesante de estos dos PhD students para Colombia sobre electricidad y sobre los problemas de la parte eléctrica. Costa Rica, un paper de izquierdo. Gerardo, que está sentado acá al lado mío, también sobre subsidios cruzados en Costa Rica. Cuasi rentas que uno saca a los productores, o sea, da subsidios a la demanda pero roba cuasi rentas, ahora voy a hablar, Argentina, por excelencia. Efectos no fiscales, déjenme hablar de los tres que había mencionado y voy a empezar por intervenciones en los mercados mayoristas. Uno puede estar subsidiando la demanda interviniendo en los mercados y esto es un problema bastante importante de tener en cuenta. Son subsidios que se transfieran hacia abajo, en el downstream, across the board, o sea, para todos los consumidores, sin costos presupuestarios, están escondidos y obviamente con consecuencias de corto y de largo plazo. Pueden ocurrir independientemente del tipo de energía o tecnología, puede ser tanto para la térmica como para la hidro, dependiendo de la formación de precios en el mercado mayorista, intervenciones que aparecen. Y el grado de la intervención en mirar los mercados mayoristas es importante en la caracterización de las ineficiencias, debido a los subsidios, porque obviamente son, siguiendo lo que los economistas conocemos como el teorema de Diamond y Mirliz, es una distorsión aguas arriba, muy mala desde el punto de vista de intervenciones distributivas, imagínense qué yo quiero hacer. Hay menos, la experiencia empírica, ¿qué nos dice? Hay menos intervenciones en transporte para fuels, LPG y gas natural, sin embargo, Argentina y Bolivia están ahí, que en electricidad, Argentina en gran escala, Brasil, República Dominicana, Nicaragua. En downstream hay también evidencia en materia de fuels, que son regulaciones de la cadena de valor, comprimiendo márgenes y sobre todo pérdidas localizadas en empresas públicas, que es el otro tema del off-budget, que muchas veces en América Latina uno tiene que ver. Bolivia, espectacular, Venezuela, espectacular, Uruguay algo con ANCAP, eso es la empresa pública, México, importante, Nicaragua en LPG, El Salvador en LPG. Electricidad y gas natural en Argentina es no reconocer los costos de oportunidad en transmisión y distribución como una forma de sacar cuasirrentas que aparecen. Argentina, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, en papers documentados. Impuestos, y con esto termino un poquito la gramática, obviamente son mejores mecanismos para manejar subsidios que las distorsiones de precios en los mercados mayoristas. El tema es que el T asterisco, que son los impuestos óptimos, son difícilmente observados en la práctica. Esto, hay un trabajo de la IMF bastante importante, pero David Newberry, que está sentado acá en tercera fila, en el año 2005 también es un punto importante sobre impuestos a la energía. Nosotros encontramos en América Latina que no son ni siquiera ok los impuestos, lo que deberían ser los impuestos a la energía en los mejores ambientes institucionales, como Chile, hay un paper de Paris Strand, muy interesante al respecto, o en Uruguay, que hicimos nosotros con otros amigos. Cuando T asterisco menos T es computado, y en algunos trabajos, ahí en IMF lo trata de computar, en algunos países IMF viniendo y diciendo, en realidad hay un subsidio que está dado por el hecho de que los impuestos no están bien puestos en la energía. Ahí hay un tema. Y los cambios son usados en este contexto, principalmente no están en electricidad y en gas, están más que nada en fuel transports, y que ocurren luego de varias experiencias. Vamos entonces a social issues, a los impactos distributivos. Existe una gran extensa ahora literatura empírica que encuentra efectos sustanciales de los subsidios que van hacia los no pobres, o sea, los famosos errores de inclusión, filtraciones. Subsidios en Development Economy, Sars de Granado, IMF 2010, y este mismo patrón se verifica, esto es fondo muy hecho para todo el mundo, esto se verifica en América Latina. Izquierda encuentra efectos grandes en electricidad, como les mostré recién, 60% de los subsidios van a los no pobres. En un paper con otros dos colegas, que lo estamos terminando ahora para publicación, encontramos grandes efectos al bienestar del ciclo gigante. Argentina, un megaciclo populista de subsidios, y ahora que tienen que desaparecer. Acá las ganancias para las mejoras son grandes, y la prioridad es clara, o sea, desde el punto de vista social, hay que reducir los errores de inclusión como primera meta. Estos son los datos de la Argentina, del paper nuestro, que ya está computado el ciclo a 2003-2014, y luego para ver, miren, estos cómo van los subsidios, cómo se aporcionan. Del total de los subsidios al gas y a la electricidad, eran 3% del PBI en el año 2014, 2% del PBI en promedio en 10 años, o sea, imagínense la masa gigantesca de miles de millones de dólares que salieron como subsidios. Los subsidios que recibe el desil más alto, más que triplican o cuadruplican al del más bajo en gas, 83% de los subsidios van fuera de la línea de la pobreza, 75% en electricidad, y esto tiene mucho que ver con un tema que voy a estar hablando ahora, que es el tema del acceso. Pero no solamente los subsidios generaron estos efectos, sino que cuando uno hace un ejercicio de vuelta de todo el ciclo, de caída de los subsidios y después de fin de las vacaciones, el holiday subsidio se termina, uno lo que le creó exposto a los consumidores es una gigantesca desestabilización del bienestar. Y nosotros calculamos esto con los distintos coeficientes de aversión al riesgo de Tony Atkinson, siguiendo una metodología que David Newery midió hace aproximadamente 20 años para tratar de mirar las diferencias de precios en Hungría, de cambios en precios relativos, y encontramos los delta de welfare como porcentajes, y lo que vemos es que el invento de hacer un populismo energético le sacó, fue un viaje de ida y vuelta para el estrato superior, que es un porcentaje muy bajo de su ingresos, de su bienestar, pero va a ser muy alto en los niveles más altos. Acceso, de nuevo, ahora hay una muy buena y establecida literatura empírica que dice que es mucho mejor subsidiar el acceso que subsidiar el consumo, porque el consumo tengo una filtración, en el acceso no voy a tener una filtración, hay gente que no tiene acceso. En realidad, la gente siempre tiene acceso a la energía, sabemos los economistas de la energía, lo que tiene es acceso a distintas calidades de energía, leña puede ser un nivel. Los horarios de inclusión se componen por estos accesos y cuando uno hace las mediciones es lo que me da el número de gas natural, y lo que uno tiene que mirar acá es el tema de acceso con mucho cuidado, mirar la evolución y tratar de rehacer las cuentas teniendo en cuenta los accesos. Y por último, no voy a hablar de eficiencia energética para no violar mi tiempo, pero voy a hablar de pricing por un momento. Hay todo un tema de poor targeting que tiene que ver con malas clasificaciones, clasificaciones que están hechas por que uno trata de mirar subsidios en bloques de consumo creciente. Hay un bajo poder distributivo de los denominados low user schemes, este es un paper mío en Energy Economics del año 2009 en Argentina, donde pruebo el efecto sobre el bienestar y sobre los consumidores, o este paper de Colombia que les decía que testea los bloques y los subsidios cruzados y muestra problemas grandes. Tal vez la mejor política que deberíamos estar empezando a repensar en cambio de tener tantos bloques es pensar en algún esquema de two-part tariffs, sobre todo porque la literatura lo que muestra, sobre todo el modelo de plante que les había hablado antes, muestra que reformas que traten de dar subsidios de suma fija son muy buenas, porque no distorsionan los precios marginales, porque le dan a los consumidores la oportunidad de hacer eficiencia energética de una manera más clara. Y este es un tema importante que tiene que venir acompañado del screening de low user household, Chile tiene esto, Colombia, a mitad de camino con el tema de las municipalidades que hablaban recién y otros estamos pero muy atrás. O sea que mis cuatro conclusiones en esta revisión son las siguientes. La primera es que la evidencia de los subsidios muestra significantes magnitudes con diferentes patrones a lo largo de nuestros países en la región, pero todos con similar bajo poder distributivo. No tenemos todavía una descomposición comprensiva de todas las formas y todos los subsidios que tenemos, pero como economistas de la energía deberíamos estar camino a eso. Las mejores direcciones de reforma son reducir los errores de inclusión, subsidiar el acceso, evitar interferir con los mercados mayoristas de la energía y moverse tal vez a formas LAMSAM y Targeted de esquemas de subsidios. Los subsidios de suma fija lucen mejor en términos de sus efectos asignativos y distributivos, en términos también de promover la eficiencia energética. Acá les dejo mis dos páginas de referencia y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. El auditorio ahora va a tener que digerir esta andanada de fórmulas, pero el mensaje es clarísimo. Luis Alejandro, entonces, cierra el panel. Gracias. Ahí está. Gracias. No es esto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Camargo, soy el gerente general de XEM, operador del mercado eléctrico y del sistema eléctrico colombiano, ingeniero electricista. Y la primera pregunta es que hago aquí, entre economistas tan brillantes y expertos. La verdad, muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Y tal vez el mensaje o la conclusión que de una vez quiero plantear de mi presentación es el aporte que la economía y los mercados mayoristas le pueden hacer a la problemática de una formación correcta de precios para después desarrollar todas las políticas de subsidios y de acceso que han presentado brillantemente los dos expositores anteriores. Colombia tiene una relativa buena posición desde el punto de vista de lo que el World Energy Council califica como el trilema energético. Estamos en la posición, nos sorprendió mucho, posición 16. Este año ha sido bueno y el año anterior en fútbol y en tema energético. Hemos subido bastante en el escalofón internacional. Y si observamos y coinciden poco con las presentaciones anteriores, Colombia tiene un buen puesto en seguridad energética. Claramente ha sido muy exitoso el mecanismo de atraer inversión privada que ha tenido durante más de 20 años el país con una política, diríamos, estable, con unas reglas de juego más o menos estables y que han atraído inversión privada, inversión pública, inversión mixta para asegurar ese elemento de arriba del triángulo sobre seguridad energética. Puesto quinto, bastante bueno. Hoy estamos invirtiendo en bastantes proyectos de generación hidroeléctrica y térmica a la vez. El regulador que ha sido parte fundamental de este desarrollo ha sido neutro tecnológicamente. Colombia se ha cuidado de premiar o favorecer en forma expresa tecnologías no convencionales o convencionales o hidroeléctricas o térmicas. Y se ha cuidado, por lo menos donde ha interferido el mercado mayorista, con subsidios a los combustibles o algún otro tipo de beneficio. De manera que ha sido esa neutralidad regulatoria, en parte lo atribuimos a ese puesto 5. En sostenibilidad ambiental también, puesto 4. Colombia es uno de los países más limpios de América en generación de energía eléctrica. Estamos hablando particularmente de energía eléctrica. En acceso a la energía no, 63. Estamos en la media mundial, pero atrás de otros países más exitosos en la región, como el caso de Chile, que tal vez es el modelo a seguir, un poco para varios de nosotros del sector eléctrico, el modelo chileno, en varios aspectos es sumamente exitoso. Sin embargo, como ustedes ven, el balance es bastante positivo. Y esto es el resultado de 20 años de mercado eléctrico que se celebran precisamente este año, en julio del 95 empezó. El sistema eléctrico colombiano tiene una alta componente hidráulica por mercado. Tradicionalmente Colombia ha generado bastantes proyectos hidroeléctricos y una buena red de transmisión, que es algo muy importante que Colombia ha desarrollado. Recordemos que Colombia, parecido a Brasil, es un país en donde hay más de 20 ciudades relevantes. De manera que ha tenido la necesidad de desarrollar una red de interconexión nacional de 500 mil voltios y 220 mil voltios. Es el único dato técnico que voy a hablar. Que permite, digamos, tener un buen suministro de energía a las distintas regiones. No tenemos racionamientos de energía desde el año 91, 92, con un niño muy fuerte que hubo. Por lo tanto, digamos, el país, la sociedad ha disfrutado de ese indicador de seguridad energética que fue bien calificado por el WEC. También interconexiones con Ecuador, como se observa, que son relevantes. Hemos transado más de mil millones de dólares en 12 años con Ecuador a través de un mecanismo de ofertas de corto plazo. Market coupling, mecanismo de ofertas de corto plazo, diarias, horarias. Y con Venezuela se ha intercambiado mucho menos. Hay dos líneas de interconexión debido a que Venezuela no tiene mercado y las compras que Venezuela hace de energía son puntuales, no son de mercado. Algunos otros datos que están ahí. Creo que está bien conocido el dato del Producto Bruto Interno. Y se discute si tenemos 96, 98% de cobertura, depende de la agencia del gobierno, que no le pregunte, pero estamos alrededor de eso. Entre 96, 98% de cobertura del servicio eléctrico, que es bastante bueno. Como mostraba Astrid, comparado con otros servicios públicos, es el líder, es el servicio público líder en nuestro país. Colombia, como mencioné, estamos ocupando un legal bastante privilegiado en emisiones de gramos de CO2 por kilovatio hora generado. Eso hace que también no haya una presión, tanto interna como externa, hacia la adopción o subsidio, como está ocurriendo en otros países, y nos parece muy preocupante desde el punto de vista del operador eléctrico, de subsidiar generaciones renovables no convencionales, porque generan una serie de distorsiones y presiones al alza en la tarifa y aumentos de los problemas de subsidios, etc. Colombia con Brasil somos los campeones en América Latina, seguidos muy de cerca por Perú, pero comparemos sobre la media mundial o sobre el caso de Estados Unidos, que sí tendría mucho que preocuparse, es la cantidad de emisiones que tienen. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, esto es otro tema, y para los economistas más, de tener mucho cuidado con qué tipo de políticas asimilamos o más bien, digamos, tragamos enteras, porque realmente cada país tiene que evaluar en qué posición está desde el punto de vista, por lo menos, del sector eléctrico. Por supuesto que todos queremos un planeta sostenible, pero hay que recordar que tenemos gente pobre, Colombia es un país pobre en ingreso per cápita, al fin y al cabo, y no tiene ningún sentido con estos indicadores, pues, desde nuestra óptica, subsidiar energías renovables no convencionales, con todos los problemas que ya vimos que nos mostró Astrid. Colombia desarrolló, como mencioné, una interconexión desde el año 67, que fue creciendo gradualmente, en el año 95 ha sido una gran reforma, empieza la bolsa de energías, expiden dos leyes fundamentales, fundamentales, que son la columna vertebral de lo que hoy es el sistema eléctrico, y que han permitido situaciones como superar niños muy fuertes, o sea, sequías, en el caso de Colombia, el niño, el fenómeno climático del niño, son sequías fuertes, que inclusive han llevado en una que otra ocasión a intervención de mercado mayorista, como presentó también el doctor Navajas, pero no ha sido lo usual, realmente el mercado ha sido bastante respetado por parte de los gobiernos en este tiempo, a pesar de que tuvimos una andanada de ataques terroristas contra el sistema interconectado nacional, que fue récord en el mundo, ni siquiera Irak tuvo tantos ataques terroristas contra las líneas de transmisión de energía como ha tenido Colombia, y sin embargo, el mercado ha podido funcionar y el servicio se ha atendido. El año pasado, el índice de disponibilidad de la energía en el país fue arriba del 99.7% de entrega sobre el consumo, por lo tanto, a pesar de los ataques terroristas, que también afectan mucho a las comunidades, se ha mantenido. La decisión CAM permitió la integración, este es un tema interesante, está fuera del alcance de hoy, pero yo lo propondría para un foro siguiente de análisis de la integración energética, eléctrica de los países de la región. Se implementó un mecanismo de cargo por confiabilidad vía mercado, es decir, unas subastas de confiabilidad, en donde los generadores inversionistas liberalmente participan en la subasta y de ser favorecidos, se les paga un cargo fijo en la medida en que construyan los proyectos de generación. De esa manera, subsidios a la inversión no hay, o incentivos de gobierno a la inversión no hay, aquí no hay contratos de ley, ni hay concesiones. Entonces, el generador hace su inversión a riesgo y participa en el mercado mayorista, que es la siguiente diapositiva sobre la que voy a hablar. También un hito importante, pero que no ha sido exitoso y que queremos dejarlo acá, es desarrollamos el primer mercado derivados de commodities energéticos de América Latina, es un mercado que ya está en funcionamiento, sin embargo, no ha sido exitoso, porque uno de los problemas que tienen los mercados eléctricos tiene que ver con la alta volatilidad del mercado de corto plazo. Si el mercado realmente funciona, y no es en Colombia, ni en Brasil, ni en otra parte del mundo, es en todas partes del mundo, perdón, si el mercado realmente funciona, el mercado va a ser volátil. La pregunta es cómo pasamos esa señal de volatilidad, o sea, del mercado subyacente, del mercado de corto plazo, cash market, lo llaman los financieros, lo pasamos a la tarifa de usuario final. Y ese es un punto central, yo quiero hacer ese aporte hoy a este foro, ya que el tema de subsidios ha sido muy bien explicado, y tiene que ver con el diseño de algo que es bastante imperfecto, que son los mercados eléctricos. Yo creo que los economistas se deben involucrar más con los reguladores para hacer ajustes permanentes a los diseños de los mercados eléctricos. Este es el diseño del mercado eléctrico en Colombia en general. Hay un productor, un transmisor, distribuidor, estas dos son monopolio natural, regulado, donde claramente, como decía el doctor Navajas, hay tendencias a, digamos, a sobre-regular, y eso ha pasado en la región de América Latina, sobre-regulan y deterioran la viabilidad de estos negocios. Eso es típico, pero estas actividades, la generación y la comercialización, están en competencia. Sin embargo, esa competencia, dado que hay bastantes importantes...